Tres meses estuvo detenido en la cárcel de Punta Arenas un hombre que en diciembre del año pasado fue acusado por una ex compañera de trabajo de un delito de violación. Hoy, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, Claudio Barria Borges logró salir de la prisión preventiva quedando con una medida cautelar de reclusión domiciliaria total. Esta parte hizo ver hoy día antecedentes que permiten a lo menos cambiar la medida cautelar por una menos intensiva, un escalón menos que es el arresto domiciliario total. El tribunal entendiendo que la necesidad de cautela se satisfacía con ello y entendiendo que esta parte ha pedido diligencias que podrían en algún momento determinar que efectivamente este consentimiento existió. Decidió revocar la prisión preventiva y dar el arresto domiciliario total que fue lo que pidió efectivamente la fiscalía más la medida de arraigo regional. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 4 de la madrugada del jueves 21 de diciembre del año pasado. La víctima y el imputado se reencontraron después de varios meses en una fiesta. Ella, al irse del lugar, le pidió que la llevara a su casa. Sin embargo, Barria habría aprovechado el estado etílico de la mujer para llevarla a un sitio de eriazo y cometer presuntamente la violación. Habría estado compartiendo con algunas personas y mi representado efectivamente habría salido con ella de ese lugar y habría mantenido relaciones sexuales dentro de un auto. La denuncia dice que ella habría estado sin uso de su razón, producto de la ingesta alcohólica. Mi representado en todo momento sostuvo que eso no fue así, que efectivamente tuvieron relaciones, pero que estas habían sido consentidas independientemente del arrepentimiento que haya tenido posteriormente la víctima. Explicó el abogado que el cambio de criterio en este caso podría deberse a un arrepentimiento por parte de la víctima de los hechos primeramente denunciados, por lo que se esperará sigue el curso de la investigación. Explicación 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 Gracias.